El Departamento del Ministerio Hispano de la Conferencia de Iowa, Missouri dio inicio en los años 80 en el área de Kansas City. Por la gracia de Dios, hoy tenemos 16 iglesias en toda la conferencia, incluyendo grupos y compañías. En el estado de Missouri tenemos 11 iglesias. En el estado de Iowa solo tenemos una iglesia organizada, pero en los últimos cinco años hemos estado plantando cuatro iglesias más. De acuerdo a nuestros registros, somos 1,360 miembros hispanos en toda nuestra conferencia. Representamos el 11.35% de la membresía total. Durante los últimos cinco años hemos añadido 336 nuevos miembros por bautismo y por profesión de fe. Desde el último quinquedo, las iglesias hispanas han contribuido cerca de 2.4 millones de dólares solo en diezmos. Es bueno también mencionar que de las 16 iglesias, ocho tienen su propio templo para adorar a Dios cada sábado. A pesar de la pandemia del COVID-19, nuestras iglesias continuaron con sus servicios a través de las redes sociales como Facebook Live, YouTube, Zoom y otras más. Durante la pandemia, el departamento hispano implementó varios seminarios de entrenamiento para los ancianos y actividades virtuales para los jóvenes. Durante este último quinquenio, el departamento hispano ha agregado tres eventos más a los que usualmente teníamos. La Federación de Jóvenes, el retiro de damas y el entrenamiento para los ancianos. Junto con este crecimiento de actividades, el equipo pastoral también ha crecido, de cuatro a seis pastores, de los cuales dos de ellos son de medio tiempo. La visión del departamento del ministerio hispano para el próximo quinquenio es agregar tres nuevas iglesias organizadas, tres nuevas compañías y tres nuevos grupos. Continuaremos confiando en Dios y en el gran apoyo de nuestra conferencia.